Seguimos en la revista de Radio En, y como cada miércoles, le invito a que se prepare, porque tenemos un cuarto bate que le va a decir a usted todo lo que usted no debe comer para tener una dieta balanceada, una dieta saludable, que deje esos chicharrones, que deje esa morcilla, que deje esos taquitos o esos hamburgues, Juan Pollo, que tanto le gusta, pero que le eleva tanto los problemas de triglicéridos, presión arterial, diabetes, y tantas cosas que son nocivas para su salud. Así es que prepárese a recibir un jalón de oreja en esta mañana con la nutricionista. Muchísimas gracias. ¡Malte de Jesús! Muchas gracias, Juan Julio. Un saludo para todos, Carlos de Pérez, Iván, y a la audiencia de la revista que siempre está allí cada miércoles. Señores, yo creo que con esa introducción que acaba de dar Juan Julio, las personas... No hace falta más. No hace falta más, pero espero que la población no se me predisponga a recibir estos consejos de salud y nutrición, que tratamos con tanto amor traerlo cada miércoles. Tratamos siempre de traer un tema que sea interesante, pero a la vez que sea edificante. Tratamos también de aplatanarlo para que usted lo pueda entender y digerir mejor. En el día de hoy... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la anemia. La falta de cuchara, la falta de papel, le dicen en el algodón popular. ¿Por qué tiene anemia sin falta de cuchara ni falta de papel? Sí, sí. Que puede deberse a la calidad de lo que come y puede deberse también a que su cuerpo no... Genéticamente haya nacido así. Y también puede deberse a condiciones de salud. También puede deberse al tipo de alimentación que la persona está llevando, si tiene mala absorción intestinal, si tiene ciertas carencias de manera genética. O sea, la anemia se puede deber por varios factores, también por hemorragias internas, por condiciones de salud, en especial la mujer cuando tiene miomatosis uterina, también se le puede presentar la anemia. ¿Mioma qué? Miomatosis uterina. ¿Y qué es eso? Muchos miomas en el útero. Exactamente, esto también les pueden ocasionar... ¿Y la menstruación no les ocasiona? Sí, también. ¿O se sangra de más? Sí, también. ¿O se sangra de más? Las menstruaciones muy largas, las menstruaciones muy sangrantes también le pueden producir a la mujer anemia. Aunque también, señores, de una manera jocosa la hipocucharemia también nos va... O sea, el comer mucho puede dar anemia. Hipo. No sabía eso. La hipo. Hipo. Ah, la baja cuchara. Ah, la falta de papel, lo que yo digo. Exactamente. La falta de papel. O sea, hay muchos factores que nos pueden llevar a tener anemia, por lo tanto, nos gustaría tratar en el día de hoy este tema, porque la anemia puede ser silenciosa. Los síntomas vienen a aparecer cuando ya la anemia tiene mucho tiempo de instaurarse. Anemia crónica. ¿Y cómo se define la anemia, doctora? Podemos definir la anemia, según la Organización Mundial de la Salud, como el descenso de la hemoglobina por debajo de 12 gramos decilitro en la mujer y por debajo de 13 miligramos decilitro en el hombre. Esto se ve en las analíticas en un hemograma común. Ya cuando tenemos el descenso de la hemoglobina por debajo de estos valores, tanto en el hombre como en la mujer, estaríamos hablando de la anemia. La anemia es esa incapacidad que tiene el hierro concentrado en nuestra hemoglobina para transportar el oxígeno que viene de los pulmones hacia los tejidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, las personas a lo largo plazo van a presentar signos y síntomas que le puede dar la alerta o la alarma de que está teniendo anemia. El agotamiento, el estar siempre cansado. Fatiga, taquicardias, la sensación de ahogamiento, falta de concentración, dolores de cabeza, palidez también, coloración amarillenta en las manos. Todo esto nos puede dar indicios de que estamos presentando anemia. Ahora bien, el hecho de que usted tenga estos síntomas no quiere decir que necesariamente sea anemia. Por esto es la importancia de usted ir a su médico general, a su médico familiar para que le haga la batería de análisis del lugar para poder determinar qué anemia, si es anemia y qué tipo de anemia, porque también existen diferentes tipos de anemia. Mire, doctora, cuando yo era muchachito, tengo un primo, creo que me lleva uno o dos años, que estuvo interno aquí en La Romana y los médicos lo entregaron porque ya no había absolutamente nada que hacer con ese muchacho. Ya usted sabe lo que acontece en la familia, todo el mundo llorando, que el muchachito se va a morir, que aquello, que lo otro. Y de repente uno de mis tíos dice, pero vamos a llevarlo a Santo Domingo a buscar una segunda opinión. Y lo llevaron a la Angelita. Allá le hicieron sus analíticas, lo internaron un par de días, revisaron todo. Mi tía dando gritos que a su muchacho se le va a morir. Y cuando le pregunta al médico que qué es lo que tiene su hijo, su hijo lo que tiene es falta de cuchara. Él lo que tiene es anemia. Dele huevo hervido, dele tal cosa y usted va a ver cómo en dos meses ese muchachito va a estar bien. Efectivamente, por un déficit alimentario, al niño no le gustaba comer, le daban lo que quería y prácticamente se le fue desarrollando esa anemia que por poco le cuesta la vida. Además, yo creo que esa anemia incidió porque él no creció mucho. Me parece que esa primera etapa de anemia lo dejó chiquito. Tiene que ver realmente los niños que han desarrollado anemias de ese tipo y a ese nivel con grados de malnutrición, a largo plazo obviamente van a tener un enlentecimiento de su crecimiento, va a haber un atraso tanto en el crecimiento como en el desarrollo de este niño. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos prevenirlas. En el día de hoy vamos a hablar de anemia, sí, vamos a hablar del hierro también y vamos a hablar cómo prevenir la enfermedad porque yo siempre he dicho que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, al final vamos a hablar ya para las personas que tienen el diagnóstico de anemia y cómo a nivel nutricional pueden llegar a mejorar este cuadro. Recuerden que existen diferentes tipos de anemia. Existe anemia por B12, existe anemia por ácido fólico que es más frecuente en las mujeres embarazadas y existe también la anemia ferropénica también frecuente en mujeres embarazadas. Y usted dirá, ¿qué cantidad de hierro necesito consumir diariamente para poder prevenir un cuadro de anemia? Esto va a depender. Va a depender del sexo, va a depender de la edad. Si es mujer en la etapa que se encuentra, si está en la lactancia, si está embarazada, si está deseando tener un bebé, va a depender la etapa en que ella se encuentra al igual que el hombre, ya que las necesidades o requerimientos de hierro va a ser diferente para cada momento de la persona. Por ejemplo, una mujer embarazada necesita diario por lo menos 27 miligramos de hierro diario. Sin embargo, un hombre adulto, mayor de 19 años, sano, sin ningún problema, solamente va a requerir entre 7 a 8 miligramos de hierro diario. Por lo tanto, no podríamos decir de manera general o a grosso modo que la población tiene que consumir equicantidad. Sería bueno siempre que las personas tengan conocimiento de si necesitan o no consumir un suplemento adicional de hierro o si solamente con la alimentación pueden cubrir las necesidades. Las personas somos muy amantes a automedicarnos. Yo quiero decirte en la mañana de hoy que si tu cuerpo no necesita hierro, ese suplemento de hierro que te tomas toda la mañana, ese multivitamínico que te tomas toda la mañana, el cuerpo lo toma, lo absorbe y lo excreta tal y como ha entrado al organismo porque el cuerpo solamente absorbe lo que él entiende que necesita. Las anemias más frecuentes y la que más abunda en las consultas son las anemias ferropénicas y esto se debe porque la población le gusta o somos amantes del consumo del café. También la anemia puede producir en personas que tienen la tendencia a desarrollar, como dijo Carlos, que hay personas que genéticamente tienen esta predisposición, pues el café contiene taninos y los taninos provocan que es una sustancia antinutriente que provoca el descenso en la absorción adecuada del hierro. No, 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 no le aconsejamos, le desaconsejamos el consumo excesivo del café, así como también el consumo de la leche porque contiene oxalatos de calcio que también reduce la absorción del hierro, pero esto lo vamos a aclarar más al final, al final vamos a hablar de esos alimentos que disminuyen la absorción de hierro y que están desaconsejados en la persona que tiene el diagnóstico de anemia. Quiero aclarar esto porque ahorita las personas me escucharon decir lo del café y la leche y nadie quiere beber leche ni café pensando que eso le va a producir anemia y no es así. Recuerden que esto lo estamos dividiendo entre las personas que quieren prevenir la anemia y las personas que ya tienen anemia como tal. Entonces es bueno que nosotros desglosemos algo y es con respecto al hierro. ¿Por qué tenemos que hablar del hierro? Porque la anemia más abundante es la ferropénica, que es el descenso de hierro y es bueno que sepamos que existen dos grupos de hierro en los alimentos. Está el hierro del grupo Emo que está contenido en los cárnicos y es el que más recomendamos porque es el de más fácil absorción. Ahí es que la gente habla de que coman hígado y paloma. Así es. Porque tienen mucho hierro. Y conejo. Y conejo. Y cordero también. Pero eso es mito de verdad. Es verdad, es verdad. Es donde más están las concentraciones no solamente de hierro sino también de B12 y se necesita esta vitamina para la buena absorción del hierro. Así como también se necesita la vitamina C. Entonces los alimentos que nos van a ayudar a nosotros a prevenir la anemia son aquellos que contienen el hierro del grupo Emo. En las verduras, en los vegetales también hay hierro. Las cantidades de hierro concentrada en estos tipos de alimentos, las verduras, son aquellas que no pertenecen al grupo Emo y son de difícil absorción para el ser humano. Es por esto que las dietas veganas deben estar bien diseñadas y estructuradas para evitar las carencias de hierro. Y aún de esta, aún nosotros diseñando bien la dieta, no podríamos prevenir de manera exacta en el paciente vegano que no exista a largo plazo déficit de vitamina B12. Por lo tanto, es importante que si decides incurrir en el veganismo, te vayas a donde un nutricionista que te haga un buen diseño de tu plan dietético a seguir para que no vayas a tener entonces una anemia o una enfermedad que a largo plazo pueda cobrarte la salud. Entonces, hablando acerca de los alimentos que nos van a ayudar a prevenir el tema de la anemia, nosotros debemos incluir en nuestra dieta diaria los huevos, el pescado. Señores, no tenemos que comer carne roja dos veces al día, no es necesario. Lo que son las sardinas, las anchoas. Estos alimentos contienen cantidades de hierro que son totalmente adecuadas. Hay una pacofe con coco. ¡Ay, santo! ¡Qué delicia! ¡Qué difícil, eh! Con coco. Con unos bollitos. No, pero ya usted me le está poniendo, usted me le está añadiendo cosas, pero... No, pero está bien. Asume la nutrición del hierro y hace un desorden con el carbohidrato. No puedo con Juan Julio, definitivamente, pero si usted le gusta su pacofe, déjeme decirle que está consumiendo una cantidad adecuada de hierro y lo está haciendo de manera económica. Yo creo que unos guineitos con cebolla, tomatico, ajimorron. Señores, se necesita consumir el hierro emo en compañía de una vitamina C. Es por eso que siempre le digo a los pacientes, consuman sus carnes o con un ácido como el limón, la toronja o incluyan vegetales como el tomate, el ajimorron, el brócoli, los coles, la lechuga, porque son alimentos que contienen vitamina C. Y al momento de tú consumir un cárnico como lo son los huevos, los pescados, los mariscos, el bacalao, la sardina, al momento de tú consumir este tipo de proteína que contiene el hierro del grupo emo en compañía de la vitamina C, ácido ascórbico, aumentas la absorción de hierro a nivel intestinal. Y si es que tú estás teniendo necesidades de hierro, pues tu cuerpo lo va a absorber de manera adecuada. Allí es donde radica la importancia de consumir las frutas y verduras en conjunto con nuestros carbohidratos, proteínas y grasa. O sea, que al final, doctora, lo que usted nos está diciendo es el balance entre comida, que debemos balancear el pescado con las verduras, el tomate que a mí me encanta, con la carne, o sea, al final no se trata de lo mucho o poco que usted coma, sino de lo balanceado que puede hacer esa comida para que la nutrición resulta efecto en el cuerpo humano. Esto es así. Si nosotros balanceamos nuestros platos, incluyendo estas proteínas que contienen el hierro del grupo emo, que es el que se puede absorber de manera adecuada en nuestro organismo con las frutas y las verduras, pues estaríamos asegurando un aporte adecuado de este mineral tan necesario en el cuerpo del ser humano. Señores, miren, el hierro está presente en la hemoglobina y tiene una función sumamente importante, es llevar oxígeno a los tejidos del cuerpo partiendo desde los pulmones. Tu cuerpo necesita oxígeno y para que esto ocurra, para que no estés cansado, fatigado, tengas taquicardia, dolores frecuentes de cabeza, palidez, es importante que tengas un consumo adecuado de frutas y verduras para que tu hierro esté en las concentraciones séricas adecuadas. También está el hierro que se encuentra en la mioglobina, que es un tipo de proteína en los músculos que conserva y guarda hierro para la contractura adecuada del músculo y también el hierro se almacena en forma de ferritina a nivel del hígado, del vaso y de la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Entonces, el hierro es sumamente importante en nuestra alimentación y debemos cubrir sus carencias todos los días. Ahora vamos a hablar... Doctora, perdón que le interrumpa, nos preguntan por aquí fuera del aire que por qué una persona o el cuerpo rechaza el hierro. No sé cómo lo están introduciendo, si a través de medicamentos o la sangre. O sea, por qué ocurre eso, que el cuerpo rechaza el hierro que le quieren ingresar. Hay personas que tienen predisposición a la absorción del mismo hierro, incluso increíblemente hay personas que pueden ser alérgicos al hierro y estas personas van a necesitar una suplementación diferente de este mineral. Van a necesitar que el hierro sea suplementado a partir del sulfato ferroso. De esta manera se puede ayudar a prevenir que el paciente haga el rechazo al hierro porque hay personas que el hierro lo estriñe, hay personas que el hierro le da náuseas, hay personas que el hierro le causa brotes. También esto ocurre cuando realmente la persona no tiene necesidad de consumir hierro como suplemento. Las personas, eso sí le voy a decir, las personas que tengan este inconveniente con el hierro, no se preocupen. A lo que usted más alérgico va a hacer, va a ser a la suplementación. A lo que usted va a hacer más rechazo, va a ser a la suplementación. Pero los alimentos que contienen hierro, usted no va a hacer rechazo. Usted no va a tener problemas en tener una alimentación alta en hierro a través de frutas, a través de verduras, a través de las carnes. Con eso usted no va a tener problema. Si usted tiene anemia y tiene dificultades para consumir el hierro, ya sea porque tenga alergias, porque le cause diarreas, porque el hierro le causa brotes de acné, porque sea intolerante, el hierro de los alimentos usted no va a hacer ningún tipo ni de rechazo ni de intolerancia. Vaya al nutricionista y diseña un plan alto en hierro con alimentos que contengan vitaminas que ayuden a la biodisponibilidad de este hierro para que su cuerpo lo pueda absorber de manera adecuada y usted pueda cubrir estas carencias. Recuerde, la suplementación en algunos casos sí puede estar contraindicada en estos pacientes, pero los alimentos que contienen hierro, no. O sea, lo que usted está diciendo es que me puedo comer el pescado sin ningún tipo de problema, pero que la pastilla que me están recomendando como un tratamiento puede que sea lo que mi cuerpo rechace. Exactamente, puede ser ese medicamento sintético lo que el cuerpo esté rechazando en sí y ya con una dieta a largo plazo se podría entonces corregir. Recuerden que existen diferentes tipos de anemia también y que hay que evaluar si realmente la anemia el paciente la está teniendo por temas de déficit de hierro, ácido fólico o B12. Ya para terminar, mis amados oyentes, es bueno que hablemos de las sustancias antinutrientes que están contenidas en el café, el té, el chocolate, la leche. Estos cuatro alimentos, si usted tiene anemia, debe evitarlos en el consumo de su suplementación de hierro diario. El hierro se toma en ayuno en la mañana y se espera una hora para realizar la alimentación. Recuerde no tomar ni café, ni té, ni leche, ni chocolate porque tienen fenoles, tienen taninos y tienen oxalatos que inhiben la adecuada absorción del hierro. Entonces, mis amados oyentes, en el día de hoy, mi recomendación, una alimentación balanceada te va a ayudar a prevenir los estados de anemia, en específico aquellas que se deben a los déficit de hierro. Soy la doctora Maite de Jesús, soy nutriólogo clínico y si es que tú deseas hacer una consulta conmigo, me puedes escribir al 809-833-8530. Repito, 809-833-8530. Visítame en la Bienvenido Creales, número 94, edificio Europlaza, primer nivel. Y también visítame en mis redes sociales, estamos como NutriClearRD. Ha sido un placer para Maite de Jesús estar con Carlos de Pérez y Juan Julio en la mañana de hoy.